¿Qué tal amigos? Entre tantos viajes que hago por Europa, Asia, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, en el mar, en la tierra, en la luna, miren me acabo de encontrar este burrito, un burrito, es blanco como con manchas cafeses o no sé, parece dálmata, hace cuenta que es un dálmata, pero un burro, más o menos, hola amigo, ¿cómo estás burrito? ¿O así naciste o te mancharon? Ya ves que la raza así es bien manchada, ¿verdad? A lo mejor este, te grafitearon o quién sabe burrito, ¿te pintaron o qué? Saluda la cámara amigo, pero tranquilo de ahí, tranquilo, ¿dónde vas? Solamente vas a salir en Youtube amigo, saluda la cámara, burrito, ey, diablo.